Buen día Diego, un saludo para Leti y también para toda la teleaudiencia y continúan estas medidas de presión que están ejercitadas, persisten en esta exigencia y ya hoy iniciaron también algunos docentes, dos específicamente, una huelga de hambre para así también continuar presionando a las carteras del Estado y que ellos puedan obtener ese microcentro. Ya vamos a conversar nosotros con uno de los docentes que se encuentra aquí haciendo esta huelga de hambre hace aproximadamente ya 45 minutos que los docentes están aquí y ya están iniciando esta medida de fuerza, esta medida de presión. ¿Qué tal, profe? Estamos en vivo para ABC TV. Queremos saber principalmente por qué decidieron tomar ya esta determinación. Muy buen día. Muy buenos días a vos, a toda la audiencia. Y sí, hemos tomado la determinación ya que ya tuvimos una semana de movilización y se ha cedido muy poco, llegamos al 11%. Queremos que se cumpla la ley y, bueno, hoy proseguimos acá con la medida de fuerza, la medida extrema de la huelga de hambre. Y también a nivel país, ninguna institución va a estar impartiendo clase. Los compañeros van a congregarse en la Plaza Uruguaya, otros en la Plaza Democracia y a nivel país en los distintos puntos otra vez hoy, mañana y posiblemente toda la semana. ¿Crees, profesor, que de alguna manera esta huelga de hambre podría influir en el cambio de posicionamiento que tienen ahora mismo las autoridades de la cartera de Hacienda y también la cartera educativa? No sé, pero es una forma de dejar la evidencia también del incumplimiento, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a proceder, vamos a pelear hasta donde se pueda. Tenemos un tiempo prudencial todavía para lograrlo, pero la idea es dejar también en evidencia el incumplimiento y la falta de voluntad de parte del gobierno con relación al tema de salud. Decías también que no van a estar desarrollando las clases. Eso fue lo que decidieron durante el fin de semana, porque el viernes todavía eso estaba por definir. Algunos decían, bueno, puede ser que desarrollemos clases de manera virtual, pero ahora ni eso. No, nada, ni virtual, ni presencial, ni tampoco ninguna actividad administrativa. Todos se suman, por lo menos hoy, mañana, son dos días de convocatoria ya. Y como está la cosa, esto se va a prolongar hasta el fin de semana. Y vamos a ver, creo que hasta el 18, el 19 es el tiempo que tienen para enviar la planilla. Y ese sería el tiempo prudencial, por lo cual duraría nuestra lucha. ¿Nueve días más, ocho días más prácticamente entonces? Posiblemente, tendríamos unas siete días de movilizaciones más. Ojalá que no lleguemos a ese grado. Si los chicos vuelvan a clases, ¿depende estrictamente del gobierno entonces? Depende, inclusive nosotros en forma fraccional habíamos planteado la otra vez, en base al 16%, que se podía una parte el 11% y después un tiempo, no sé, en diciembre, el otro 5%, o en el mes de febrero, el otro 5%. Pero no tuvimos respuesta, ellos dijeron que analizarían, pero vamos a ver qué pasa ahora. ¿De momento se mantiene entonces la huelga de docentes? Sí, eso se mantiene. Es decir, es el mandato que tenemos y vamos a seguir firmes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!